Música Se instaló oficialmente el Nodo Nariño en el marco de la Red de Observatorios Nacional a cargo de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y la ONU. La idea es que podamos trabajar conjuntamente desde el orden nacional, desde el gobierno nacional, con el trabajo que vienen realizando los observatorios en el territorio, que es un trabajo muy importante para nosotros y que sirve de insumo para la toma de decisiones en términos de política pública de derechos humanos. La creación del Nodo Nariño es una gran oportunidad para todos los observatorios del departamento y del municipio, pues en especial para nosotros, para que de una forma se pueda visibilizar, tecnificar y avanzar en el trabajo que se viene desarrollando para lograr unas mejores estrategias o políticas de seguridad y de convivencia. Gracias a esta activación, el departamento de Nariño entra a ser parte de la Red Nacional de Observatorios conformada por el Nodo de Antioquia, Nodo Santander, Nodo Chocó y Nodo Cauca. A los anteriores nodos se les brinda capacitación técnica y fortalecimiento en sus capacidades instaladas como recursos humanos, tecnológicos y físicos.